Me quiero que me critiquen, aunque digan que soy loco, de que me patine el coco, que saben ellos de nada. Es solo la envidia de aquellos que quieren tenerte como te tengo, pero ellos no pueden. Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero, y en esa guerra de amores sabes que llegué primero. Y tú para mí, morena, y yo para ti, mi hielo, y todos los dos porque este amor no tiene fin. Tú me besarás la hoja, yo te besaré la tuya, y en un temido beso sellaremos nuestro amor. Negra, quiéreme, que yo te quiero, morena, finita mía. Negra, quiéreme, que me hace falta tu querer. Oye, mi hielo, negra, quiéreme, que a mí me paso pensando todito el día. Negra, quiéreme, ya no me hagas padecer. Negra, quiéreme, para enseñarte lo dulce de mi querer. Negra, quiéreme, si la vida es más linda, si estás conmigo, mujer. Negra, quiéreme, quiéreme, y quiéreme, y quiéreme, pero que quiéreme es solo a mí. Negra, quiéreme, es que soy egoísta y te quiero para mí. Negra, quiéreme, esa cintura, cariño, la acaricié. Negra, quiéreme, oye, te quiero mucho, cosas lindas, mamitas, te adoré. Negra, quiéreme, te quiero aunque me critiquen, aunque digan que soy loco. Negra, quiéreme, y yo sé que poco a poco me quedo con tu querer. Negra, quiéreme, y yo sé que poco a poco me quedo con tu querer. Negra, quiéreme, si toda mi fe está puesta en mi corazón. Negra, quiéreme, y es mi intención hacerte feliz, muy feliz. Negra, quiéreme, dime que sí, dime que sí, dime que sí, quiero que el mundo se entere. Negra, quiéreme, no hagas caso de la envidia que separarnos no puede. Negra, quiéreme, que mi alma y mi corazón a tu cariño se le ven. Negra, quiéreme, quiéreme con mucha fuerza que de amor nadie se muere. Negra, quiéreme, quiéreme, quiereme, mujer sensual y divina. Negra, quiéreme, es que te quiero más de lo que te imaginas, negrita. Negra, quiéreme, mi boca vas a besar, tu boca yo besaré. Negra, quiéreme, que mi vida no es nada sin tu querer. Negra, quiéreme, pero que quiéreme y quiéreme y quiéreme y que adorame. Negra, quiéreme, mi vida no es nada sin tu querer.